Te invitamos a disfrutar de un mundo de tela Preparate para la Copa Mundial de la FIFA con Gillette Mostra tu pasión, tu orgullo Gillette Mach 3 Turbo Gold Sus hojas antifricción y su avanzada banda lubricante te dan una afeitada más al ras Mucho más confortable Para hacer un gol hay que estar bien preparado Preparate a evitar gol, conmigo en alemán Con Master Turbo podés viajar a la Copa Mundial de la FIFA Busca tu código en los empaques, llama y gana Ay Diego, como me gusta el perfume de confort ¡Diego! ¡Oh no! ¡Mi Juan Parche! ¡Oh no! ¡Él está enojado con vos! ¡Diego! ¡Oh Juan Parche! ¡Perdóname! ¡Oh! ¡Juan Parche se volvió suave! Sois a tu día con confort La acción es parte de su vida ¡Fuego! ¡Todo! Pero puede convertirse en la causa de su muerte De segura, por supuesto Cada hombre que maté pudo haberme matado a mí ¡Todo! ¡Naén y en mis percepciones que ni ahora disposa de su shelter! ¡Han de mi origen! ¡Han de mi origen! Total Gun Don't Fear Gun ¡Sniper 2! ¡Etreno absoluto! ¡Mañana a las 11 de la noche! ¡En el 2006, el mejor cine! ¡Lo ves! ¡En them f! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Hola, loco! ¿Qué te pasa? ¡Mataste a mi canario! ¿Estás loco? ¡Lo pisaste como cuando matamos pollitos! No, eso es todo, Mar. ¿Qué tiene eso? Es todo para vender discos y nada más. ¿En serio? Pero sí, sí, está todo bien con los canarios. Tenía diez en casa de chico. Perdóname, o sea... ¿me equivoqué? Está todo bien, pero fíjate lo que dice. Señor Geni, ya le limpié su bota. Pero estas plumas no salen. ¡Aaah! Este lunes nos vamos a Portugal. Junto a Ernestina Páez, visitamos el acuario más grande de Europa. El tanque central, que no soy yo. Cuando ven, no van a poder creer. El Cristo Redentor de Portugal. Enfrentamos a los tigres más peligrosos. ¡Pasúa! Te miran un segundo seguido y vos decís, ¿qué hago acá? Fado, la música tradicional. Hay que estar callados para escucharlos, cosa que nosotros no vamos a escuchar. Argentinos, que triunfan en Portugal. Y las pepeadas más divertidas. Por el mundo en Portugal. Este lunes a las once de la noche, por TNF. Por el mundo es presentado por despegar.com. La agencia de viajes más importante de Latinoamérica y Air Madrid. Más de 4 millones de personas vibraron junto a ellos en cada gala. Más de 50.000 discos ya fueron vendidos. Ahora los podés ver en vivo. La gira de Operación Triunfo Tercera Generación llega al Estadio Pepsi Music Libertador 7.300. 19 de mayo. Con todos los finalistas e invitados sorpresa. Adquiere tus entradas a través de Ticketmaster. Llamando al 43219700 en puntos de venta o en el estadio. Llega la gira de Operación Triunfo Tercera Generación. Para volverte a emocionar. Invita Flecha Bus. ¿Necesitas hacer las compras? Este sábado en Disco, 20% de descuento pagando tus compras con tarjeta de débito. Más 5% de devolución de IVA. Disco, ¿qué necesitas? Este domingo, buscate nuevas tarjetas. Jugá con la nación y los números históricos de los mundiales. Gana a los James Tercer. Elegí 8 números y vení corriendo a jugar a la Quiñela Plus. Sortea todos los días. Ganas con 8, 7 y 6 aciertos. Quiñela Plus. Lotería y Casinos de Buenos Aires presenta el sorteo de la Quiñela Provincial. Sorteo nocturno Lotería Bonaerense. A la cabeza primer premio. 0-856-0856. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La emoción de jugar y ayudar. Seguí con nosotros. Ya viene el mejor cine de trasnoche.